Buenas, Imanol, Xanepra, El Desmarque. La semana pasada hablábamos de que le faltó un pelín de suerte al Depor para marcar. Hoy casi ha sido, bueno, pues hoy se han entrado. Si nos puedes hacer una valoración un poquito del partido, pero ha sido prácticamente perfecto, ¿no? Dominando duelos, balones aéreos, a defensa, etcétera, etcétera. Bueno, un partido, una victoria de mérito, ¿no? Creo que al final igual con el 0-3 podemos caer en el error de pensar que no hemos tenido rival, pero hemos tenido un buen rival enfrente que nos ha obligado a hacer las cosas muy bien. Y la verdad es que, bueno, la semana pasada lo comentamos, que el equipo había merecido más. Y hoy, bueno, pues hoy hemos obtenido el premio que la semana pasada no tuvimos, ¿no? Contento por el trabajo de todos. La verdad es que creo que hemos hecho un partido completo en un campo y ante un rival muy complicado. No va a ser nada fácil sacar cosas de aquí, seguro. Y, bueno, la verdad es que un partido para irnos satisfechos. ¿Qué importancia le podemos dar en la victoria a que Lugo solo pudiese, sobre todo, lanzar mucho balón en vertical y no poder encontrar un poquito más vaciadas las bandas? ¿Cómo ha sido un poquito ese trabajo para frenar eso, no? Que tan bien hizo Lugo en la primera jornada. Bueno, hemos defendido muy bien los duelos. La verdad es que era, bueno, un equipo que ya habíamos visto, que sabemos que tiene mucho poder arriba con los dos puntas, con gente ganando caídas y aparte de atacarte. Y es verdad que hoy los centrales, los medios centros han hecho un trabajo de duelos, los laterales, muy importante y hemos sido capaces de imponernos a pesar de la dificultad. Y, bueno, repito, creo que en líneas generales ha sido un partido bastante completo. Hola, Mr. Javier Torre, Radio Galega. Aparte de, globalmente, un equipo que estuvo a gran nivel, ¿qué destaca así de sitio individual? Jeremayna a primera metade, también José Ángel, un partido muy completo. Y creo que me fales un poco de ese gol de Mella, esa irrupción en la segunda parte. Bueno, no, ya sabéis que al final a nosotros no nos gusta hablar de individualidades, pero es verdad que están para que un equipo haga un partido así y tienen que hacerlo todos, ¿no? Todos como equipo y todos individualmente. Yo creo que hoy destacar a algunos es difícil, ¿no? Creo que todos han estado a muy buen nivel, cada uno ha sido en su trabajo y, bueno, han sido goles muy buenos, ¿no? El gol de Barbero ha sido de pillo listo ahí con Villares en una acción rápida. Bueno, la acción de David, que es lo que es él, ¿no? Es velocidad y ha terminado fenomenal. Y José Ángel, bueno, un gol de mucha calidad, ¿no? Un golpe a bote pronto en el área. Bueno, la verdad que tenemos calidad y, bueno, el otro día tuvimos 10-12 ocasiones, no metimos ninguna y hoy con alguna menos hemos metido tres, ¿no? Bueno, pues, contentos. Alex Centeno, la voz de Galicia. Dos cosas. Una, Jeremiah, que fue con problemas, con... Es un golpe, es un golpe que ha tenido ahí en un duelo en el gemelo y es una patada, sí. Vale, el otro, dentro de la buena nota del equipo, quizá para trabajar un poquito el hecho de que el Lugo, en la primera parte, sobre todo, todos los balones de falta los ha conseguido rematar. Sí, pero lejos, los han matado lejos. Al final, bueno, pues también tomamos decisiones. Sabemos que el Lugo tenía mucho poder, mucha envergadura, poder en los duelos aéreos y, bueno, hemos intentado mantenerle lejos del área. Y es verdad que han tocado balones, pero los han tocado lejos, ¿no? Bueno, que esa es nuestra intención, ¿no? Cuando tienes un rival que en los duelos puede ser más poderoso que tú, pues intentar alejarle del área y eso es lo que hemos intentado. Y la verdad es que hoy, bueno, hay que destacar la valentía de la línea de atrás, de los centrales. Hemos jugado muy altos. Nada más empezar el partido ha habido un duelo que hemos perdido, que ha recuperado Pablo Vázquez, una acción a la carrera, a la espalda. Creo que hemos sido capaces de jugar muchos minutos con muchos metros detrás, que para los centrales no es fácil y también es una buena noticia que seamos capaces de asumir ese tipo de duelos y de jugar tan altos. Sí, sorry. Coge el micro. Manuel, más allá de esto que comentaba el compañero sobre las faltas, más allá de lo que comentábamos antes, de esos remates en las faltas, esta solvencia defensiva que tiene el equipo hace mucho tiempo que no se ve en Coruña, está la afición de hecho encantada, más allá de los goles, que se va a hablar mucho de los tres, evidentemente. Es el equipo que quieres, ¿no? Y sobre todo ahí se tiene que fraguar buena parte del ascenso, en el equilibrio defensivo. Bueno, evidentemente, la verdad es que la semana pasada nos hicieron una ocasión en el minuto uno, un despiste y no hubo más. Y hoy realmente ocasiones claras no creo que haya habido, ¿no? Así que, bueno, dos partidos puerta cero también es una buena noticia. Y como todo, nosotros queremos, bueno, lo dije el otro día en la previa, llegar al mejor nivel que podamos, llegar a la excelencia. Y es verdad que eso pasa también por ser un equipo defensivamente difícil. Pero todo ha unido, no se puede separar el juego. Al final lo que haces sin la pelota es consecuencia de lo que haces con la pelota. Y yo creo que hoy el equipo, bueno, ha jugado un buen partido. Hola, ¿qué tal, Imanol? Pepe Torrento de Alacanacope. Lo primero, enhorabuena por la victoria. Más allá del partido, aprovechando que te tenemos aquí, que me valores los dos últimos movimientos del mercado, que todavía no se habían hecho cuando compareciste la previa. Hoy uno de ellos, Hugo Rama, ya ha tenido algunos minutos. También Pablo Muñoz. Un poco esos jugadores por dentro, ¿no? No sé, un poco qué crees que os puede aportar, que son los movimientos finales que hicisteis en el mercado. Bueno, pues muchas posibilidades, ¿no? A mí me dan posibilidades, ¿no? Estamos, los dos partidos hemos jugado con una, bueno, pues con Lucas más Barbero, más Davo, más Yeremay. Hoy en un momento del partido hemos sacado a Hugo Rama, hemos metido tres por dentro. Bueno, pues Muñoz también es un jugador de dentro, un jugador dinámico. Bueno, yo creo que tenemos una muy buena plantilla. Estoy muy contento con el mercado, cómo ha terminado y en ese aspecto, bueno, pues a pelear por el objetivo. Y otro de los temas de la semana, te preguntábamos también en la previa por el tema de la portería. Decías, lo tengo claro, lo veréis dentro de una hora antes del partido. Ahora ya has hecho tu elección. No sé si nos puedes explicar las razones, un poco que te han llevado a seguir apostando por Germán. No, bueno, al final somos, tenemos dos muy, muy buenos porteros y te diría casi que en casi todos los puestos tengo que tomar una decisión de dificultad. Es decir, al final cuando tengo que elegir entre Chimo y París, me cuesta lo mismo que cuando tengo que elegir entre Germán y Macay. Al final, y así podría hablarte en casi todas las posiciones. Creo que tenemos una plantilla de una gran competencia. Bueno, empezó Germán, creo que hizo un buen partido. Me parecía lógico darle continuidad y en ese aspecto estoy muy tranquilo, ya os lo he dicho más de una vez. Creo que el Depor ha aprendido la lección y tenemos muy, muy claro que queremos ser muy competitivos en todas las posiciones porque no podemos permitirnos, con el objetivo que tenemos tan claro, con el potencial de este club, con esta afición tan bárbara que tenemos, cometer el error de no tener posiciones en las que el nivel de competencia sea el que queremos. La última, mi perro, Sammy. Bueno, si Manuel te quería preguntar por Mella hoy, bueno, ya tenías algunos de los fichajes nuevos hechos, sin embargo fue el primer cambio. Lo primero, ¿qué se le dice a un chico tan joven cuando tiene que entrar a un partido que tenía ya tanto ritmo? Y segundo, pues cómo lo valoras un poquito su actuación, que más allá del gol lo vimos defendiendo, lo vimos en otras acciones que igual no fluyen tanto como el gol. Bueno, la semana pasada hizo unos buenos minutos, ya lo hemos comentado desde que llegamos, nuestra idea es al que pida paso se lo vamos a dar. La semana pasada también fue uno de los primeros cambios, David, y hizo un buen trabajo. Hoy, bueno, ha caído Jeremay por lesión y no he tenido dudas, ¿no? Creo que por fuera estábamos haciendo daño, en este perfil sobre todo con Jeremay, me parecía que con David teníamos un poquito parecidas condiciones, también para explotar un poquito el espacio. El Lugo perdiendo no le quedaba más remedio que irse un poco alto y entendíamos que podíamos aprovechar la velocidad de David. Y bueno, ha hecho un buen partido y nada, yo le he dicho que saliera a meter a un gol y me ha hecho caso. Una duda, míster, porque hablabas un poco del golpe de Jeremay, pero no sé cuánto de importante es o simplemente es el... o claro, ahora a estas alturas es difícil. Sí, los golpes ya sabéis que al final normalmente salen el Dolorosa a las 48 horas, a las 24, bueno, esperemos que se quede solo un golpe, es un golpe en el gemelo, es una zona dolorosa, pero yo tengo la esperanza de que se quede solo ahí. Gracias a todos. Gracias.